No nomás hay que gritar cuando gritemos, hay que gritar cuando se necesita gritar. ¡Arriba la Virgen de Guadalupe! No nomás gritemos cuando estamos en las pachangas y dicen que arriba las chivas, no. Hoy viva la Virgen de Guadalupe siempre. El tema se llama Los Peces en el Río. Claro que sí, bueno. Bueno, los que tienen las manos desocupadas, un fuerte aplauso para la Virgen. Vamos a hacer la fiesta. La fiesta la hacemos todos, no nomás uno, ¿ok? La gente, el grupo, los cantantes y hasta nuestra Virgen está bien contenta. Ella florece más cada que le aplaudimos y le cantamos. El tema se llama Los Peces en el Río. Esto suena. Los Peces en el Río. ¡Gracias! ¡Gracias! Música A ver que se va a peinar yo Entre cortina y cortina Otras de ellos son de oro Y en el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Palmas, palmas, palmas no se ve que las palmas La gente me está alabando Y los tienden en romero Los pastores siguen cantando Y en los olores cielos Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La ve que me está alabando Por un poquito en el río por ver a Dios nacer Por un poquito en el río Por un poquito en el río por ver a Dios nacer La ve que me está alabando La ve que me está alabando Por un poquito en el río Con muy poquito en el río Se le ha quitado en las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Por ver a Dios nacer Ven, ven y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Ven, ven y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Por un poquito en el río por ver a Dios nacer Por un poquito en el río por ver a Dios nacer